esa diplomacia nuestra ha defendido a cuba y ha defendido las mejores causas de la humanidad y eso es muy 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 profundamente martiano y muy profundamente fidelismo yo creo que un diplomático nuestro no puede ser retórico no puede ser de plástico no puede ser un robot cada diplomático nuestro que habla el nombre de nuestro país representando nuestro país lo hace desde el enorme prestigio personal que se ha ganado por su trabajo y desde el desmesurado prestigio internacional que tiene la revolución cubana